Javier Mascherano era presentado como nudo de té de Platense. El Calamar confiaba en el jefecito de 37 años, ex jugador de la selección argentina. Javier hacía su presentación como DT, buscando armar un equipo sólido y que tenga la chance de pelear los puestos de mitad de tabla en la liga argentina. Con su principal estandarte como Lamberti y de Oliveira como los máximos referentes, junto a muchos jóvenes, comienza el camino de Javier Mascherano en Platense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos se acordarán a aquellos que han mirado series de P6. Así que vamos a estar retomando con Platense, por lo menos en PES 2021, ya que la última vez, vuelvo a decirlo, jugué en P6. Y bueno, la verdad que con mucha ilusión, con ánimos renovados también, porque tenía ganas de arrancar con un equipo que no sea los top top. Venía jugando con Boca, venía jugando con River. Así que está bueno bajar un poquito, agarrar un equipo más chico, con jugadores que no son tan tan buenos, intentar traer también algunos refuerzos y de esa manera hacerlo crecer para poder llegar a lo más alto, así como lo hicimos con Central Córdoba, que va a ser muy pero muy lindo. Bueno, explicarle algunas cositas y ya vamos a arrancar a jugar, como siempre suelo hacer en todas la Liga Master. Voy a explicar primeramente que voy a estar jugando en Leyenda. De momento esta dificultad está muy cómoda para lo que es el gameplay del Dream Patch, así que me siento muy pero muy bien y creo que los partidos están buenos con esta dificultad. En lo que respecta a estrategia, vuelvo a decir siempre lo mismo, me caracteriza jugar con un 4... Podríamos decir, a ver, 4-1 con un mediocampista defensivo. Dos extremos que se pueden convertir en mediocampistas. Acá en este caso lo tengo a Bertolo y lo tengo a... Bueno, acá voy a hacer un par de cambios igualmente en cuanto a los cambios, pero generalmente juego así, con un 5, con un engancho mediocampista más adelantado, con dos bien por afuera y dos delanteros. Es la manera que más me gusta jugar. Ahora vamos a estar haciendo algunos cambios en lo que va a ser el equipo titular. Después, en lo que es tácticas avanzadas, siempre juego con tiki-taka. Es la única que uso para que los jugadores se junten un poquito más. En lo que respecta a intrusiones de ataque, juego posesión, pase corto, acá suelo jugar por las bandas, me bajo un poquito, pero bueno, igual no cambia mucho acá. Y en defensa, así está muy, muy bien, presión agresivo. Sí, bajo un poquito también, así que lo vamos a dejar en conservador. Con 55 de espíritu vamos a arrancar de esa manera. Bien, a ver, tema de entrenamiento, chicos. Vamos a estar con... Ahora le voy a estar tocando esto un poquito, ahora voy a mostrar, pero, por ejemplo, si yo entré en un jugador, vamos a verlo, Curuchet. En modo señuelo, como verán, crece mucho en lo que es aceleración, desde ya que es bastante rápido Curuchet y eso es bueno, pero crece más en aceleración. Si yo cambio, crece más en otros aspectos, entonces eso está bueno y ahora le voy a ir mejorando en cada jugador para que pueda crecer en distintas áreas específicas, que es lo más importante. Entrenamiento de habilidad, acá le puedo dar alguna habilidad a algún jugador. Vamos a ver si alguno tiene la capacidad como para entrenar algo. Acá lo teníamos a Curuchet en algo, me parece. Acá. Saque largo de banda, no me interesa mucho. Malicia, malicia es importante. Vamos a entrenarse a la tisera. O... Y la reggae, y la reggae a un entreno, ¿no? Eso hace que se tire un poquito más y que cobre en falta, así que es importante. Bueno, número de jugador no creo que cambie mucho. Y el tema del equipo filial, por ahí aparece alguno, pero como todos sabrán, el tema de la filial hay muchos renacidos, así que lo vamos a ir viendo igualmente. Bueno, chicos, objetivos para esta temporada con Blatense. El primer objetivo va a ser quedar entre los ocho primeros. Eso fue lo que hablamos con el presidente del club. Así que va a ser muy importante. Ahora voy a estar cambiando esto también. El objetivo va a ser quedar entre los ocho primero. Y bueno, si se puede, clasificar a la Libertadores. Sabemos que va a ser muy difícil la liga, pero va a ser el máximo objetivo. Bueno, dicho todo esto, también, chicos, déjenme en comentarios algunos jugadores que puedo llegar a traer. A ver, con tema de dinero, tengamos en cuenta lo siguiente. Ahora sí, chicos, tuve que hacer una pequeña pausita porque me había quedado el tema del sistema de moneda en dólar. Por lo tanto, lo tuve que cambiar, así que tuve que armar todo de nuevo. Ahora sí me quedó en dólar y el calendario cambió. Pero bueno, como no jugamos ningún partido, todavía no pasa absolutamente nada. De paso, medio tiempo para armar la estrategia final, que va a ser esta con Diolivera, con Lui Salazar, Recalde, Infante. Lamberti de cinco, también puede jugar Bochi. Ahí vamos a tener el recambio también en el cinco. Por la derecha va a estar jugando Baldassarra. Por la izquierda, Sinisterra, que también puede jugar un poquito más de extremo. Así que bueno, lo voy a dejar por ahí, pero puede jugar más adelante. Finalmente, Bogado, como una especie de enganche. Lo tengo también a Mesidolo, que puede hacer el reemplazo. Aunque está de MC, o sea, va a jugar un poquito más adelantado que Lamberti. Y en la delantera va a estar Curuchet y Tizera. Van a ser los dos delanteros. Tenemos el cambio, bueno, tenemos varios cambios. Tenemos a Bertolo y Larrey por derecha. Zaynuddin también de otro nueve, para ir a Díaz, que puede ser también. También, como decía Mesidoro Bochi. Y vamos a dejar a Calegari. No dejo alquero suplente porque casi nunca cambio al arquero. Así que tendrías una situación de que me expulsen al arquero. Pero no será casi nunca. Así que prefiero dejar un jugador más de campo para de esa manera tener ese cambio por si lo necesito. Bien, eso con el equipo. Después con el entrenamiento. Ya lo estuve entrenando. Así que tienen todos más o menos cositas para que puedan ir mejorando específicamente. Así que eso es importante. Y bueno, como les decía chicos, en cuanto a dinero, ahora sí lo tenemos bien. Vamos a tener muy, tenemos muy poco presupuesto. Son 700.000 dólares y de salarial 84.000. Así que necesitamos vender un par de jugadores y a partir de ahí, bueno, ver de qué manera podemos contratar a alguno. En cuanto al presupuesto, voy a hacer que todo lo que entre vaya a presupuesto de traspaso, ¿no? Tengo que hacer, a ver, un segundito. Sí, todo lo que ingrese a presupuesto de traspaso, eso va a ser importante. Así que lo ponemos todo acá. Prima, prima. Ingreso de opción de... Bien, presupuesto. Y opción de contacto con presupuesto de salarial. Perfecto. Entonces, me ingresa todo a traspaso y eso va a ser muy, pero muy importante. Bueno, ahora sí chicos. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Vamos a enfrentar a Defensa y Justicia. Primero partido de local en la cancha de Platense. Y va a comenzar esta hermosa historia. Conferencia de prensa de Mascherano. Se ve en el primer partido de la liga. Le dicen, queda poco para su primer partido. ¿Cómo se siente? A ver qué responde Mascherano. Bueno, empezar bien, haremos que en la oficina de Lucía estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Quiero irme a casa con una victoria bajo el brazo. Opa, picante Mascherano. Sabemos que tenemos potencial para derrotar a Defensa y Justicia y queremos demostrarlo. Bueno, contra uno de los mejores equipos de la liga. Esta presentación la saltamos por tema de Copi, pero bueno, es hermosa la presentación de la liga. Arranca chicos, se nos viene Platense de Defensa y Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo y bienvenidos a esta transmisión. Hoy es el día que tanto estábamos esperando. Los recuerdos de la temporada pasada ya quedaron atrás. Las ilusiones y esperanzas se renuevan como en cada año. Los equipos tuvieron tiempo para reforzar sus planteles y prepararse de la mejor manera. Pero solo los mejores lograrán pelear en todos los frentes. Les digo una cosa, no veía la hora de que volvieran a rodar la pelota, de que volvieran a explotar nuestros gargantas y nuestros corazones. El Estadio de Holgao, el cuarto. El estadio único por donde aquí. El estadio único por donde aquí. Chicos, ¿todo listo? Arranca el partido, se nos viene la serie. Arranca Platense contra Defensa y Justicia. Primero del campeonato. Vamos al calamar. Bueno, gente, vayan pensando en Cantito, ¿eh? Cantito para el calamar. No se me ocurrió ninguno todavía. Así que lo dejo a ustedes, que son inteligentes y que saben que me vayan tirando cantitos para Platense. Y sin el Platense, la primera. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El de Platense! En la primera nomás. Apareció Baldazarra. ¡Qué grande! Apareció Sissi, el 32, chicos. Golazo en el calamar. Golazo de Platense. Seguro, vayan pensando en Cantito, ¿eh? Porque tenemos que meter uno. ¡Qué buena jugada! Sacando del medio, ¿eh? Todo por izquierda. Espectacular. Salió a presionar Defensa y Justicia. Apareció Baldazarra. Ahí muy buena gocha de... No sé si fue Ticera o quién. Vamos a ver. Ese pase de Caño esclavísimo. Muy bueno. Y con la puntita. Así. Le hizo. Así. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, vamos Platense. Arrancamos Picantes. Nada. Cabezazo. Nada, nada, nada. Apareció Bow. Primera de Defensa. Bueno, qué fuerte arrancamos, chicos. Fuertísimo arrancamos. Teneri Marsic. Lateral por izquierda suplente, ¿eh? Porque el titular estaba lesionado. Todavía no me acuerdo los nombres de memoria. Ya me lo vieron aprendiendo. Pasa al medio. Está bien, está bien, está bien. Me gusta... Machiola le tira esa, ¿eh? Jueguen por abajo, por abajo. Y se viene el calamar. Baldassar, reautor de gol. Se viene el calamar. Puede estar. Pasa al medio. No, qué bien defendió. Qué bien cortó. Te digo que estaba al segundo, ¿eh? Martial. Este no es el Martial de Coso, ¿eh? El de Europa. ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Ay! Está bien, está bien, está bien. Muy buenas. Muy buenos pasos entreñas estamos metiendo, ¿eh? Bien Platense. Me gusta, me gusta. Tranquila que falta mucho. Baldassar, reautor de gol. Abre para Martial. Centro Marcial. Me gusta. ¡Ay! Contra un sign. Bueno, minuto 40. Bien Platense. Buscando ahí arriba. De momento defensa no tuvo profundidad. Una sola de Bow. Tranquilo. Falda mucho, falda mucho. Y acá se viene defensa. Aisnaldo. Juega con el centro. Bien paradito. ¡Bien! Bien Calegari que está jugando titular porque también el central titular estaba para abajo del estado físico. Así que lo decidí poner. Bueno, bien. Gol de Baldassarra, chicos. Buenas intenciones después tuvimos con Platense. Vamos, segundo tiempo. Un solo remate, pero hubo tres pases entre líneas lindos que no tuvimos chance de patear, pero fueron buenos. Tiene defensa. Está el arquero. El arquero de Oliveira. Grande de Oliveira. Grande de Oliveira. No te retires nunca. El crack de Platense. Y viene Calamar. Una bocha al medio. Puede estar. Ahí está el arquero. El arquero un sign, chicos. Estaba el segundo de Platense. Bien, bien, bien. Ese pase por abajo es clave. Bueno, hay que defender. Dale, dale. 60 minutos. Son los cambios ahora. Ay, nos salvamos, chicos. Casi gol de defensa. Otra vez. Creo que fue Bow. Bueno, se ven los cambios. Bueno, chicos, hacemos cuatro cambios. Cambió un poquito también la formación. Vamos a meter doble cinco ahí en el medio. Con dos por afuera. Un enganche y un nueve. Para intentar aguantar. Obviamente defensa se nos va a venir con todo. Empieza a venir defensa. No me gusta esto. Marquemos. Bien, marcado. Salimos. No, se viene defensa. Gol de defensa, chicos. Apareció. ¿Quién era? Isnaldo. Y bueno, estaba acá el gol de defensa, ¿eh? Aguantamos bastante. Está bien, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Gol de defensa y justicia. Uno a uno el partido. Vamos, vamos. Vamos que falta un poquito más. Bueno, hacemos un último cambio. Va a salir Lamberti. El capitán entra a Zinedine. Un nueve. Así que dejamos a Bochi solamente de cinco. Y metemos doble nueve arriba. Dale. Lo va a buscar Platense. Ahí está Platense. Ay, casi le queda la bocha. Pásame, pásame. Dale, pásame. Bien, Marcial. Ahora pica mi voz. Ficó buena. Y la regui. A ver si nos queda esta. Y la regui. No, lo que te devoraste. Vete, vete. Vengo del barrio de Zavedra. A ver si nos queda alguna más. Creo que se termina, ¿eh? Sí, se termina el partido. Bueno. Debut con empate. No está mal. Jugando contra defensa y justicia. Un equipo muy, pero muy bueno. Gol de Valdazarra. Isnaldo a lo último. Los podemos haber ganado también. Creo que fue un muy lindo partido. Así que es justo el uno a uno. Bueno. Tranquilo. Tranquilo de hinchada porque iba a explotar. Parejo. Tres remates. Cuatro para defensa. Creo que fue un buen partido. Así que está muy, pero muy bien. Ahí tenemos a Isnaldo. La figura fue ticera. Va a Lazarra 7,5. Así que está bien. Es un resultado correcto. Bueno, chicos. Perdón. Vamos a jugar un partidito más. Se nos viene el debut en Copa Argentina. Acá tenemos a, bueno, Independiente Hugo, Casalorenzo, que fueron los que ganaron. Tenemos un punto. Está bien. Recordamos que el objetivo termina entre los primeros ocho. Así que eso va a ser importante. Ah, no, no. Voy a hacer una pausa acá. ¿Por qué? No, igualmente no tengo plata. A ver, yo les iba a decir que me tienen jugadores, pero todavía no tengo plata. Así que va a ser para el próximo Mercado de Pases, que igual es bastante rápido. Pero sí, creo que vamos a hacer, este... No, vamos a jugar un partido más porque no tengo plata. No, no hay plata. Así que directamente vamos a avanzar. Y en el próximo Mercado de Pases veremos si tenemos algo de plata como para comprar a algún jugador. Debut en Copa Argentina contra Vélez, chicos. Se nos viene. Chicos, estamos en el Estadio de Chaco. Vamos a enfrentar a Vélez. Vélez Platense, Copa Argentina. Debut del calamar, ¿eh? Estamos en el Estadio Centenario, ¿no? Se llama así, creo que el de Chaco. Bueno, con equipo titular. Ahora sí, los titulares laterales van a estar. Y también el central. Por lo tanto, estamos con los 11 titulares. Bueno, vamos. Buen partido contra Defensa y Justicia. Me gustó. Se dio la idea del equipo más chelano. Jugar por abajo. No reventarla siempre. Así que vamos a intentar seguir por ese camino. Bueno, contra un Vélez también. Plagado de figuras. Muchos jóvenes. Va a ser un duelo parejo. Bueno, me tengo fe. Me tengo fe para este partido. Bueno, arranca, chicos. Segundo partido. Cánticos de fondo vamos a tener mechado, ¿eh? Un poquito de Vélez y un poquito de Platense. Tiene Bogado. ¡Bogado! Buen intento, buen intento. Primera de Mauro Bogado, ¿eh? No, bueno. 18 minutos. Balazarra. Leotor del gol. Centro Balazarra. ¡Y está! ¡No! Mirá vos, por nada, chicos. Por nada. Se había movido penita a Domínguez. ¡Ay! No faltó nada. No faltó nada. Domínguez. No, el arquero. Para, no quiero meter la pata. Sí, sí. Está Domínguez. El hormiga, diría el profe. Bueno, córner. Vamos con Bogado. A ver qué sale en este córner. Con el calamar. ¡Centro! Bueno, le quedaba... Creo que a Lamberti era... Dale que llegas. Bien recalde. Ahora uno no pase por afuera. Ay, no me pasó a nadie. Tranquilo ahora. Sigue con Lamberti. Seguimos tocando Lamberti. Buena. Sincerra. Y dale vos. ¡Opa! Ay, parecía falta. Ahí neté. Bien, Vélez. Cerquita del palo izquierdo de Oliveira. 36 minutos. Partido parejo. Bueno, chicos. Segundo tiempo. Será solo el partido en Copa Argentina. La de cabeza esa fue muy clarita, ¿eh? Uh, qué hermoso el estadio. Te digo que... Era gol. Ese era gol. La saludo a Domínguez. Segundo tiempo. Ya estamos viviendo. 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 Ya estamos disfrutando. Los segundos 45 minutos. Epa. Falta. Falta, juez. Eh, ladrón. Laverni. No. Se viene Vélez. Gol de Abusat. Ah, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. Le queda el rebote a Abusat ahí. Vale, le da el pase. Le quedó el rebote al otro. Ahí, ahí, ahí. Mirá gol. Le quedó el rebote. Y después mi defensor, no sé para dónde salió. Buena definición de Abusat. Bueno. 1-0 Vélez. Sinisterra. A ver, está. Puede ser buena. Centro. Ay, Domínguez. Y es alto Domínguez. Bien marcado. Ay, NT. 85, 69 Vélez. Nos la jugamos en ataque, chicos. Arriba. Uh, la vi adentro. La vi adentro. Bueno. Cambios. Quedan cinco minutos. Me la juego en ataque. No queda otra. Bueno, chicos. Se producen los cambios. Todos al ataque, ¿eh? Vamos, Calamar. Vamos. Una más. Una más. Martial. Centro de Martial. No. Casi le queda ahí. Dale Lamberti. Bien Lamberti. Dale, capitán. Bien, capitán. Una más. No. Me la terminó. Bueno, chicos. Ganó Vélez. Eliminó Platense. Podía pasar, obviamente. Hay que formar al equipo. No va a llevar tiempo. Buen partido, obviamente, contra Vélez. Vuelvo a decir, si entraba esa de cabeza que sacó Domínguez, quizá era otro partido. Pero bueno. Se aguantó. Parejo también. Bousat. La figura. Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Creo que es un buen debut para Platense. Un empate. Eliminados en Copa Argentina. Pero no pasa nada. Ya habrá otras Copas Argentinas para disfrutar. Bueno. ¿Quiénes pasaron? Ah, esto era la fase previa, claro. Ahora Vélez va a estar jugando cuartos de final contra Newgels. Está Boca Gimnasia. Bueno, ahí tenemos todos los partidos. Nosotros jugamos la fase previa que fue esta. La ronda 1, digamos. Así que no está mal, no está mal. Me parece bien. Bueno. Chicos, lo vamos a dejar por acá. En el próximo capítulo vamos a estar jugando tres partidos más. De a poquito vamos a ir creciendo con Platense. Hay que darle mucho espíritu. Así que nos va a llevar un tiempito armar todo eso en el equipo. Pues díganme qué le parece el equipo. Yo creo que así estamos muy, pero muy bien. La verdad que me gustó. Hemos jugado bien. No nos han pasado por arriba. Fueron partidos bastante parejos y hay que seguir de esta manera. Se nos viene el pincha de visitante local contra Gode Cruz y después visitaremos a Huracán los próximos tres partidos de Calamar. Después Sarmiento se nos viene. Los dos que ascendimos y ya después Rosario Central, Colón y se nos viene el periodo de transferencia. Así que lo vamos a ir jugando de esta manera. Quizá puedo meter cuatro partidos. Va a depender de cómo sean los partidos, pero de momento son tres barra cuatro. Lo dejamos por acá, chicos. Espero que revienten también esta serie de likes, que la disfruten, que les guste y como siempre, gracias y nos vemos en el próximo video.